¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos al canal de las motos, yo soy Jorge Friente, que es este de vosotros, pero que muy bien, gente Solo quedan, solo quedan 10 días para que salga el nuevo MotoGP22 ¿Dónde podéis conseguirlo? Pues muy fácil y sencillo En el primer enlace que os dejo en la descripción Lo tenemos nada más y nada menos que por 33 euros Si, habéis escuchado bien, 33 euros Tantitos, gente, tan solo 33 euros, como estáis viendo en pantalla Primer enlace en la descripción, vamos a InstantGaming Donde tenemos el descuentazo de 32% de descuento Tan solo 33 euritos, eh Sale en 10 días, si no lo has reservado ya, ya estás tardando Para PC, para Nintendo Switch, lo podemos elegir Nintendo Switch 32, eh Ojo al matojo Tan solo 32 euros para Nintendo Switch Para PC está un eurito más, casi 33 Para el resto de consolas, fácil y sencillo Primer enlace en la descripción, gente O segundo enlace en la descripción Le damos a Playstation, por ejemplo Playstation Store Y nos saldrán las tarjetas de monedero Realmente no hace falta ni siquiera Con el segundo enlace en la descripción Bajáis Pincháis, bajáis Y aquí os aparecerán las tarjetitas, ¿vale? Pinchamos en la de 20 Compramos una de 20 por 16 euros Y después compramos una de 50 por 39 En total te estás gastando 56 euros Y vas a añadir al carrito digital de tu Playstation un total de 70 euros Para comprarte el MotoGP que vale 70 euros en la Store Pero con esas tarjetas te va a costar 56 para Playstation Sin más, gente, lo dicho Quedan 10 días Quien avisa no es traidor Puede que suban los precios Y después no esté tan barato Para Xbox, pues tenemos más de lo mismo Xbox Gift Card También tenemos descuentos Una de 50 Otra de 20 Está un pelín, un pelín más caro que las de Playstation Pero aún así te sigues ahorrando dinero, ¿vale? Aún así te sigues ahorrando dinero Pues lo dicho, gente MotoGP 22 te puede costar 33 euros Para PC Y 32 para Nintendo Switch Como estáis viendo en pantalla Y nada más y nada menos que 56 euros para Playstation Lo dicho Primero enlace en la descripción, chavales Quien avisa no es traidor Quedan 10 días Va a salir el nuevo MotoGP 22 Y como habéis visto en mis redes sociales Gente En mis redes sociales se acaba de publicar El día 14 de esta semana Jueves 14 de abril Presentación oficial de MotoGP 21 Lo veremos aquí en mi canal También participaremos en la presentación Donde hablaremos Preguntaremos cositas Y donde nos van a contestar Sin más dilación Nos vamos para el MotoGP 22 Let's go Azul de mango, gente Por aquí Vámonos para el MotoGP Vámonos para el MotoGP Que ya lo tenemos aquí Correcto, Javier IVA no incluido Pero bueno Cuando lo compres Cambias Lo que viene siendo tu residencia Por así decirlo Te pones Canarias O te pones Andorra O Gibraltar ¿Vale? Te pones alguna residencia así Y el IVA Pues está Mucho más Mucho más barato Que el de España Que es un abuso Las cosas como son Bueno chavales Todo listo y preparado Por aquí Vamos al lío Espero que Podáis disfrutar De MotoGP 22 Con esos descuentos Que os dejo El enlace en la descripción Si eres de PC O de Nintendo Switch Primero enlace en la descripción Si eres de Playstation O de otras consolas Segundo enlace en la descripción Cargamos el campeonato Gente Viñanes A punto de ser campeón Del mundo Contra Peco Van Naya Tan solo 9 puntos Nos separan del italiano Así que Vámonos para las últimas 4 carreras Tailandia Australia Malasia Y Españeta 4 finales quedan 4 finales quedan Y ya sabéis Como siempre gente Si queréis ver más MotoGP 22 Mod O el nuevo MotoGP 22 Antes de tiempo Reventamos el botón De like Que hagas a fondo Como si no hubiera un mañana Contra más likes Más cositas Eh Os enseñaré Del nuevo MotoGP Que esta semana ya Se van a Desvelar Muchísimas cosas Eh Lo dicho El día 14 Si Jesús Ha habido peladitas Nos hemos pelado hoy Si Hay que salir guapos El jueves El jueves 14 De la presentación Hay que salir guapos Bueno pues Allá vamos Blando delantero Medio trasero Estamos en Q2 Vamos para la Q2 Y vamos A salir a pista ¿No gente? Pues Let's go Quitamos gasolina Y vamos a intentar Llevarnos la pole Agase a fuego Mundial con Nakagami Uff Lo veo difícil eso Eh No sé yo Eh Si llegamos a 500 likes Mundial con Nakagami Vale K25-91 Ahora te enseño Ese tag que llevo Con la previa Para el modo Campeonato Va bastante fino La paramos Y empieza la vuelta Vale Buena esta gata El nuevo juego MotoGP Contará con las nuevas Motos Y los nuevos modelos De motos Evidentemente La categoría reina Como siempre Estará Desde el lanzamiento Moto2 Y Moto3 Tardará Algunas semanas más En actualizar Si llegará El juego Pero eso es Como ya Como ya sabíamos Desde el 2020 Con el tema De la pandemia Y demás Pues se viene Haciendo así Por suerte Tenemos el MotoGP En abril Tenemos el MotoGP 22 en abril Con todos los circuitos Nuevos Y todos los circuitos Actualizados Cosa que Formula 1 No Vamos Hay que bajar Al 1 28 Vamos Maverick A Garcia Top Gun Buena frenadita Cuidado con el piano Buah Que buen cambio De dirección Vale Frenada Perfecta Aquí En el corner Hasta la cocina Amigos Ahí estamos 1 28 5 Yo creo que Es una buena vuelta Voy a enseñar Ese tag Que me habéis pedido Vale Blando Alante Medio Atrás Para las quali Medio Medio Para la carrera Eh Las suspensiones Manillar Geometría Del vehículo Inclinación Avance Posición Marchas 4 5 6 7 6 5 Final 4 Antirebote 4 Frenos 340 200 O 220 Atrás Como queráis Suelo poner a veces El 200 Para que no bloquee Tanto Y no derrape La frenada Demasiado Y aquí La electrónica El 200 Atrás Se agradece Por eso Porque puedes clavar Frenos Controlando bien La derrapada Si pones el 220 Atrás Tienes que gastar Más cuidado Con el suelo Trasero Y no bloquear Tanto Si no Se te acaba Cruzando Y se te acaba Parar Muriendo Y matando La moto De velocidad O te pega Un buen Sustido Un buen Traillazo Y te puedes ir Al suelo Para tener Las demás Categorías Habrá que Esperar Un mínimo De mes Y medio Yo diría Que antes Alejandro Dos semanas Moto2 Tres semanas Moto3 Un mes Y una semana MotoE Y Rookies Cup Pero ¿Quién juega MotoE Y Rookies Cup? Un 1% Porque Porque vamos De todas formas Lo bueno de este MotoGP Que sale con mucho Contenido Legendario Con una temporada Legendaria 2009 Que vamos a poder Jugar a eso Antes Mientras que el juego Se va actualizando Entonces Quiera que no Ahí Ya no va a pasar Que vamos a tener Esas semanas De vacío Porque vamos a poder Tener La temporada 2009 Al completo Y vamos a estar Entretenidos Hasta que El juego En dos Tres semanas Este actualizado Vale No me la juego En carrera Medio 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 Gente Medio medio Ahí estamos Y nada Lo dicho Un fuerte link A casa fondo Contra más likes Más carretes Y más campeonatos De MotoGP22 Veremos Y a full de mango Gente Espero vuestro apoyo Salimos a pista Let's go Vamos allá Todo listo y preparado Máberín Piñanes Top Gun Desde la pole Bastianini Zarco Vanaya Rims Miller Momentos instantes De que empiecen Las tortas como panes Espero vuestro apoyo Más que nunca En este MotoGP22 Mod Totalmente actualizado Con la nueva Aprilia Y sus colores Enea Menea y Ornea En segunda posición Aquí va a tirar A Vanaya Se apaga el semáforo A gas y a fuego Vámonos De nada amigo Yo no soy como Mucha gente Que se guarda el setup Porque va mejor Y Quiere ganarle a otro chaval Solo porque Tenga mejor setup A mi si me preguntas Que setup llevo Yo te lo doy Y más Si eres un buen suscriptor Que se que llevas ahí Un montón de años Viéndome y siguiéndome ¿Sabes? No tengo ningún problema En compartir mis Secretos De Gamer O de jugador Profesional De MotoGP ¿No? Por así decirlo De alguna forma Siempre me ha gustado Siempre me ha gustado Compartir Siempre me ha gustado Ayudar La verdad es que es algo Que Llevo en mi persona Soy así Compartir y ayudar En todo lo que se pueda Siempre he sido así Y Siempre me ha gustado Ser así ¿Sabes? No me gusta Ser Egoísta Detesto El egoísmo ¿Sabes? Pero bueno Allá vamos Gente Mavri Delante de las Ducati 1, 2, 3, 4, 5 Ducatis Que tiene premio En 5 5 Ducatis Persiguen a Mavri Piñales De Top Gun En Tailandia Gente Vale Buena Está Katamabri Se tira por dentro Bastia Nini La bestia A ver Mando Suzuki ¿Qué dice Sergio? De Suzuki Ese ataque Enseñado Me vale Para todas las motos No solo para Aprilia Un poquito Dejo Lecho Aquí lo solo Lo tenemos en la salida En el MotoGP 22 Podemos usar El colecho Donde queramos De todas formas Semi-automático Oh, caída Caída Miller Ay, quería que era Varnaya Qué pena Se llega a caer el líder Y nos ponemos líder, eh A falta de 3 carreras solo Y nos pondríamos líder Qué pena Por cierto Maverick desde Oh, caída de Varnaya Ahora sí Ahora sí Nuevo líder del mundial Maverick Piñales Vamos, Maverick Hay que acabar Solo quedan 5 vueltas Que tiene premio 5 vueltas, gente Yo uso siempre el mismo En todas las motos, Sergio No ve que en el online Por ejemplo El rendimiento es equilibrado Todas van igual Todas las motos van igual Así que el setaque enseñado Es uno de los setaques más me gustan Y más completo En la mayoría de circuitos Que podéis ponerlo en cualquier moto Bueno, pues Ha empezado bien la cosa Después de Tailandia Viene un circuito complicado Para nosotros Es Isla Felipe Phillip Island Australia Es un circuito donde La IA es muy agresiva Es fácil Irse al suelo Va muy rápida la IA Y hay que mantener un ritmo muy intenso Muy alto Durante todas las vueltas Y va a ser difícil Australia De momento Tenemos La suerte de cara Samuel Míralo en mi canal Tienes un vídeo Un directo Así que Que nadie le haga spoiler a Samuel Ni que se meta En el directo de ayer El último que hice El último vídeo Creo que dura unos 40 minutos Y ahí Te cuento todo lo ocurrido En MotoGP Moto2 Moto3 Atención colada Bastianini se pone primero Atención a la bestia Vale Inside Vamos Mabrik Ahora Ahí estamos Hasta la cocina Un pelín lungo Me la va a volver en Ea Mete la puntita No Cierra aquí Y damos el cambio de dirección Teníamos el sitio bueno Cuidado con Zarco Martín Aseguramos la frenada Este córner de derechas En bajada Muy agresivo Y pasamos el ecuador De la carrera Gente En esta vuelta Así que sin prisa Pero sin pausa Sin cometer errores Sin pisar demasiado Cianos Manteniendo a la bestia Ahí Atención a la Ducati Que viene como un cohete Se defiende la Aprilia Va a molar Ver las Aprilias Y las Ducatis Pelear en punta En mullero Este año En la vida real Va a molar mucho La Aprilia Tiene muy buen sistema De holy shot Y acelera muy rápido Y gana mucho tiempo ahí Vale Uff Toquecito ahí de Ea Menea y hornea Yo estoy tratando De conservar algo de goma Porque veo que el medio trasero Va a palmar bastante Aún así llevo un desgaste Bastante equilibrado Vamos Vale va Ok Vale Buena staccata Buena frenada Ni tan mal Agase a fuego Menos de 3 para el final Gente Sigue Mavri Peleando con Ea Casi se toca Casi se van los 2 al suelo Menudo pojón de Ea Los 2 por fuera Menos mal que levanta la moto Y da un golpe de gas Si no me tumbaba Faltado poquísimo Cierra la puerta Jorge Martín Atención que llega Mar Márquez En una remontada épica Como en la que hizo ayer Se coloca tercero Marc Se adelanta Zarco ahora Cuidado con Martinator Tira al interior Martín No se va largo Ataca Viñales Le tira el block Paseba largo Viñales Se tocan Atención Al suelo Que se va Jorge Martín Y Máberi Viñales Que pierde De la primera A la cuarta posición Casi quinta Atención Que le hemos servido En bandeja La victoria A Johan Zarco Atención Que le hemos servido En bandeja La victoria A Johan Zarco Un momento muy intenso Ahí con Martín No hay un pelín largo Él también Nos hemos rozado Los neumáticos A él se le ha cerrado El tren delantero Creo Y yo he podido salvar La caída Es hora de potencia Tres Quiero remontar Rings Cuarto Allá va Max Sobre Mark Márquez Le tira el block Pasa ahora sí Tremendo adelantamiento De Maverick Sobre Mark Grande De Top Gun Vamos Vamos Mac Vamos a por Zarco Cuidado Que me quedo sin pista Intentando cerrar La puerta Márquez Cuidado sustituido Para Zarco En el piano Allá va Maverick Al rebufo De Johan ¿Qué tal más? Vamos Ahora sí Adentro Para, para Ahora hay que pararla Me la devuelve Johan Zarco Atención El Toma y Daka Allá va Maverick De nuevo Adentro Maverick Sí señor Sí señor Qué buena recuperada Desde la cuarta posición Llega Mark Atención a Márquez Cuidado con Mark Batalla épica Entre Zarco Mark Y Viñales En Tailandia Pues la Maverick Cuidado Va a dar comienzo La última vuelta Con dos españoles Al frente Y atención Que llega Artín Sebastianini Cuidado El grupo de la muerte Gente Estamos en el grupo De la muerte Se tira a Márquez Con todo Le dejamos pasar Casi nos tocamos Vamos Viñales Apenas nos queda Neumático Un poquito de rebufo 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 Allá va a abrir La stacata Tremenda la stacata Qué stacata Opción de Maverick Adentro Maverick Le cierra la puerta Mark Sí señor Ojo al matojo Que te lo cojo Que vengo en rojo Estamos en última vuelta Un fuerte Lique Gas a fondo Todo o nada Maverick Contra Mark Márquez Los dos pilotos españoles Buena stacata Mark Que busca el interior Se mete sobre el piano Los dos en paralelo Otra curva más en paralelo Aguanta Maverick en el interior Mark Por fuera Sigue el interior Sigue el paralelo Otra curva más Adentro Maverick Uff Cómo se ha defendido Maverick Miñales De Top Gun Un poco lungo va Un poco lungo Cuidado que viene Márquez Dos curvas para el final Dos curvas para el final Lo va a intentar Mark Sobre el piano Llega Rins también Última stacata Para la Maverick Para la Maverick Adentro Sí señor Sí señor Sí señor Victoria para Maverick Miñales Toma Vaca Muerte Y coma Victoria dedicada A todo aquel Que ha dejado Un fuerte Like Casa Fondo Suscríbete Ativa la campanita Que es gratis Apareces en pantalla Y te envío Un fuerte Saludito Mamma mía Vamos a ver las tortas Como panes Que han habido Unas cuantas La primera Miller Puede ser Por aquí Por ahí detrás Creo que nadie Se ha caído todavía Creo que ha sido La siguiente vuelta ¿No? Cuando se han caído Bueno bueno Ahí detrás Ha liado Ahí detrás Ha liado Se ha caído Joan Mir En el piano Vamos a ver La cámara lenta La caída De Joan Mir Como se ha caído En el piano Gente Un fuerte Like Gas a fondo Ahí vemos La caída Del piloto español Que se toca Con Morbidelli Se comen la moto Los hermanos Esparcaro Y no se caen Y al fondo También se ha caído Otro piloto Pero no se ha visto El cual Vamos a ver El otro piloto Que se ha caído Ha sido Oliveira Vamos a ver La caída De Miller Vamos a ver Miller Cuando y donde Se han caído Ha sido aquí Aquí se ha caído Miller Con Fabio Miller por el interior Fabio por fuera Diferentes líneas Y Miller Que se va Al suelo En el piano Y se la come Fabio F en el chat Hagase a fuego Gente Tortas como panes Vamos a por los primeros 100 likes Y a por el siguiente Gran premio Gracias con vuestro apoyo Dedicado La victoria A todo aquel Que ha dejado Un fuerte like Gas a fondo Te dedico la victoria Bueno La caída Del líder Del mundial Que se nos ha ido Al suelo El líder Gente Vamos a verla El bueno De Vanaya Pilla piano Me da a mi Efectivamente Se le cierra El tren delantero Uy Martín Lo que ha faltado Martín Nos ha caído De milagro Martín Nos ha caído De milagro Vuelve a pista Espero que no se choque Con nadie Si Se choca Se choca Con Fabio Guartararo Se lo come Atenciones Y cuidado Ahí Joan Cuidado Joan Cuidado Joan Joan Al suelo Y Joan Al suelo Gente Y ahí pasa Oliveira Menudo Crash Compilación Tortas Como panes Continuamos Para Bingo Continuamos Para Bingo Marc Segundo Viñales Se coloca Primero Con dos carreras De distancia Sobre Fabio Y tan solo 16 puntitos De Peco Vanaya Pues nada Gente Hay que celebrarlo Porque campeonato Por equipos Nos ponemos líderes Con 18 puntos De ventaja Sobre el Ducati Lenovo Y fabricantes Empatados A puntos Con Ducati Ojo al matojo Que Aprilia Puede hacer historia Con un triplete Se puede llevar La triple corona Campeonato de fabricantes Campeonato de equipos Y campeonato de pilotos Vamos Vamos a tratar De conseguirlo Gente Con vuestro apoyo Con vuestro link Gasabundo Vamos a por ello Podemos conseguirlo Se puede Ahí está Maveri Viñales Celebrándolo Con todo Su equipo De Aprilia A tope Con la Come Madre mía En Aprilia Hay unos cuantos Calvos En el Padoca Hay unos cuantos Calvos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Calvos Juntos Increíble Y es que MotoGP Nunca ha contado Bueno Ahí está Su jefe De mecánicos Vamos a intentar Hacer la triple corona Sergio Va a ser difícil Van Dyer La Ducati Nos lo van a poner Tremendamente chungo Pero ahí está Maveri Con todo Lo va a tratar De conseguir Ojo Que se viene Gente Champán Para todos Let's go Se viene El chin chin Champán Para todos Vamos que nos vamos A Funtelando Si 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 El champán Ya está aquí Toma Pacamuerte ¿Quién tiene como favorito Para llevarse Moto3 Moto2 Y MotoGP Uff A estas alturas Difícil Quedan 17 carreras Hasta que no llevemos Mínimo 4 o 5 carreras En Europa No se decanta La cosa No se empieza A ver la cosa En fin Gente Isla Felipe Vámonos para Australia Philippine Let's go Thank you very much The beast Most wanted Come on Let's go For the triple crown Un saludo desde Australia Hoy no Hoy voy a hacer Este mundial Final de temporada Y voy a editar Un video De Crash Compilation De MotoGP 22 Oficial Que espero Traeroslo Esta tarde noche ¿Vale gente? Ya mañana Estad atentos Porque Vamos a hacer algo En Semana Santa De carreras online Con suscriptores ¿Vale chavales? Tanto un play Como un PC Me gustaría Vale Estamos en Isla Estamos en Isla Vale Vamos a ver Bien por aquí Vamos al lío Mosquera Ok Mosquera Veamos Este es raro Que me hayas Hablado en inglés Pensaba que eras Un indonesio De estos que me siguen De Indonesia Tengo como un 20 Un 30% De audiencia En Indonesia Muchas veces Se pasan A saludar Bueno Empezamos Gente Isla Felipe Bajo la camarita On board Hablamos De la Aprilia De Maverick Frenamos demasiado La curva 1 Le hemos liado La curva 1 Verónimo Me gusta MotoGP Me alegro Un saludo Máquina Ahí va gente Un fuerte Le que gasa a fondo Que hay que pasar A Q2 Hay que pasar A Q2 Se está a fondo Otra vez Frenado demasiado Bueno Vamos allá Muy encimita En rojo Siguiente sector Es el bueno Entiendo Donde más tiempo ganamos Allá vamos 0.7 Vale Buena frenada 0.9 Venimos para el 1.26 Si vas con una décima Puede que hagamos 1.25 Altos Con la Aprilia De Maverick Hágase a fuego Vamos Mac Acóplate ahí De Top Gun Aprilia Pago 1.25 5.6 Si señor Creo que pasamos a Q2 Ahí estamos Con el Nea Basten Y Menea y Orne El ganador de ayer Ha terminado la Q1 Y volvemos para la segunda ronda Donde se enfrentan los 12 pilotos Con los mejores tiempos De los entrenamientos libres Y de la primera sesión Ok Mosquera Volvemos al lío gente Goma nueva Alto consumo de perfil izquierdo Del neumático Neumático medio Vamos a sufrir Mucho en esta carrera De neumáticos Vamos a tener que gestionar Bastante En carrera El ritmo y la goma Pues vámonos que nos vamos Un fuerte lío Que gasa a fondo Que esto empieza Ya A por la Q2 Y a por la primera fila O por el position Gente Vamos al lío Let's go Ahí va Eso es Muy bien Es largo Un pelín largo Vamos Mabri Hay que recuperar La trayectoria ideal Háganse a fuego 0 mundo 1 Uff El límite en el piano La curva Stoner Que curva Uncio Loco Ah Colado en la 4 Vale 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 Hagas gente 06 Ojo al matrojo Que te lo cojo Que vengo en rojo Vale 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 Buena esta cata La que health Esta cata Duce aquí En la bajada La curva 10 Una de las bajadas Más Legendarias Y difíciles Del motociclista A gas Vamos 1,25 Si 25,5 Que tiene premio Terminamos sesión Mabri se lleva la pole Por delante de Miri Vagnaya Bueno gente Phillip Island Puede Puede ser Una buena Carrera A nuestro favor Phillip Island Se puede empezar A decantar el mundial No me lo voy a jugar Con el blando Voy a salir Medio delantero Medio trasero Que es el que me da La velocidad Aunque final de carrera Vamos a sufrir Pero Voy a intentar Como tenemos más velocidad Gestionar El desgaste Pero bueno Sé que la vuelta 4,5 Me voy a quedar Sin gomas Y que Habrá que Tocar Aprender a sufrir En las dos últimas vueltas Ponemos El freno delantero 320 Para la carrera 3,40 Para Quali 320 Para la carrera Delantero Seguimos con el 200 atrás Bueno Salimos de la pole Gente Lique gas a fondo Momentos instantes Desde que empiece La segunda final Quedará en 3 Espero que Me apoyéis ahí a tope Gente Vamos, vamos, vamos Lique gas a fondo Semáforo que se va a encender Haga Así a fuego Vámonos Piñales Buena salida de Joan Joan en primera posición A ver si hay hueco Por el exterior Vamos Buen hole shot Buen hole shot Ahí de la Aprilia Sí señor Sí señor Allá vamos gente Se me va a meter Joan por dentro Cierra la puerta Miñales De lujo Vanaya Contra las cuerdas Martín y Morbidelli Que están intentando Delantar a Vanaya Buena frenada Uff Vaya trayectoria Aquí en Siberia Sabéis por qué Esta curva se llama Siberia Porque es la curva más fría Del circuito Por su orientación Creo que es la que está más cercana Al mar Es una curva de izquierdas Y es la más fría del circuito Por eso muchas caídas Se hacen Es ahí El 90% de las caídas En este circuito Se hacen ahí En Siberia Porque se llega Con el neumático Un poquito frío Y la curva es muy fría Y no hay que gastar mucho cuidado En la entrada de la curva Se cierra fácil Bueno mantenemos gente Primera posición Ya se nos ha gastado mucho Perfil izquierdo Habrá que seguir conservando Sobre todo en curvas largas Como la 1-2 Salimos de la 2 Vamos a la 3 Martín, eh Cuidado con Martín Que se ha llevado consigo A Morbidelli Mierda Un poco frío Ha llegado ahí el freno Y casi me voy largo Llegamos a Siberia Ahí, ahí Progresivo Sin prisa Pero sin pausas Intentando conservar Neumático Perfil derecho Mira que salió Con el medio delantero Tío, da igual Se lo come este circuito Martín con todo Morbidelli por el exterior 3-Y Atención Que puede haber muerte Y destrucción En esta curva Cuatro paralelo Pasan todos Se caen Se caen Se caen Vanaya Vanaya se ha librado No Dios Otra caída múltiple Caída múltiple Gente Madre mía La que se ha liado Dios La que se acaba de liar ahí Caída múltiple Caída múltiple Chavales Solo quedamos 5, 6, 7 7 pilotos En cabeza El resto Se ha ido al suelo Se acaba de ir al suelo Uy Bastianini al suelo Nos hemos ido largo con él La zona sucia Casi nos Vamos al suelo En el piano Uff Miller con todo Como un espabile Doblete de Yamaha Como un espabile Doblete de Yamaha No 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 Parada Parada Dios Que trayazo Me ha pegado la moto Que trayazo Me ha dado la moto Vamos que podemos conseguir Muchos puntos todavía Y aprovecharnos Del accidente múltiple Uff Que complicada Se está volviendo la carrera De repente Gente Que complicada Se está volviendo la carrera Hemos pasado de primero a séptimo En tan solo una vuelta De primero a séptimo Vale Jerónimo Correr en MotoGP Solo unos pocos privilegiados Pueden hacerlo Básicamente tienes que estar Desde chiquitito Desde que tienes 3-4 años Encima de una moto Quemar todas tus etapas infantiles En lo alto de una moto Compitiendo Y si eres bueno Ganar el campeonato de España O el Fincer Resolve Dar el salto a Moto3 Al mundial Y ir subiendo Categoría a categoría Y para ello Hace falta mucho dinero Las motos son caras El material es caro Y Competir en un campeonato Se te pueden ir fácilmente 100.000 euros O 200.000 euros Pero fácil Vale Buena esta carta Gente Venga que puedo ser sexto Aún podemos ser sextos Pasamos el decador de la carrera El perfil izquierdo Ha palmado El perfil izquierdo Ha palmado Podemos pillar a Paul Vamos a por Paul Vamos Maverick Que suerte que Mis rivales Se han ido al suelo Menos Fabio Ojo con Fabio Que se va a meter de lleno En la pelea por el mundial Fabio Fabio se va a meter de lleno En la pelea por el mundial Pese a la caída Puedo acabarse esto Vamos Maverick Top Gun Hagase a fuego En las buenas y en las malas La gente hay que apoyar Con un fuerte Laigas a fondo Vamos a reventar El botón de laigente Vamos Un rebufito aquí Cámara Potencia 3 En la recta Pasamos a Paul Pasamos a Paul Que bonito Que bonita esta cata Paul que me la intenta devolver Me golpea Tranquilo Paul Llegaremos a Miller Paul por dentro Me golpea Se mete con todo Se va a largo Se la devuelve Mirales Sufriendo de perfil izquierdo No tengo neumático izquierdo Gente Como derrapado ahí En la 2 Paul que Me lleva puesto Fabio Dillan Antonio En cuarto Casi en el podio Dillan El rookie Que locura de carrera Quedarse hasta el final Porque vamos a ver La repetición Y el gran accidente Gran tortas como panes Ha habido una gran torta Gente Quedarse hasta el final Que la vamos a ver Quedan dos vueltas Dos vueltas de pelea Con Paul No creo que me de tiempo Llegar a A Miller Antes llegué Pero tuve un problema En la frenada La moto Se me puso de lado Muy nerviosa Y me lleve puesto A Miller Y después se quedó La moto enganchada Y acabé Yéndome por el suelo Toda la mala suerte Concentrada En esa Frenada De la A4 En fin Gente Dos vueltas Para el final No me queda Neumático Perfil izquierdo Totalmente Roto Se puede ver Y apreciar Perfectamente En la rueda No hace falta Mirar El hub En la rueda Ya se ve La degradación Del neumático Vamos al lío Bien gente Vamos Buena frenada Si señor Buena frenada Vamos allá Azul de mango No te cueles Un poco lungo Me estoy deshaciendo De Paul Le meto Medio segundo A miles No llego 1.7 He perdido Una décima En esa vuelta 1.8 Dos décimas Ya sin neumático No puedo hacer nada Un sustento en el piano Cuidado Paul se me echa encima A ver A gas Las lab Pero bien Escude Y ya sale Un video Aquello Al principio Del euro A día de hoy No me quiero ni imaginar El coste De una competición Si creo que correr Correr Vale En el campeonato De España En el fin Cerre Sol Vale Creo que salían 200.000 euros Como mínimo Salía ya Bastante carete Imagínate Si quieres tener Un buen equipo Un buen material Un buen todo Se te puede ir a 300 400.000 euros Para que el niño Corra En las motos Y haga su De su pasión De su hobby Su pasión Y de su pasión Su trabajo En un futuro O nunca se sabe No todos llegan Llega Paul de nuevo Y ahora O tienes la suerte De nacer en una familia Con dinero Y que hayan invertido Bien en Tigi O Es prácticamente imposible El día de hoy Es un viable Antiguamente Pues si No costaba tanto Pero hoy en día Todo A un ojo De la cara Vale Aguantamos La sexta plaza Atención A Fabio Que va a ganar La carrera Ha pasado En la última vuelta Creo A Mourvideli Mi compañero de equipo Es tercero Vamos a mantener La triple crown down Creo De momento Que pena de carrera Tíos Se nos ha escapado La victoria Y el podio De un momento A otro Vamos a ver Como ha quedado Vanaya Ha cogido puntos Vanaya Y así está el mundial Viñales A casi una carrera De ventaja De Vanaya Ojo Al matojo Fabio A menos de 2 A 37 puntos Hasta Aleix Spargaro Matemáticamente Los 4 primeros Pueden Ser campeones Todavía Jack Miner Ya no Quedan 2 carreras 50 puntos En juego Y matemáticamente Solo los 4 primeros Vamos a ver Lo que ha pasado Vamos a ver Lo que ha pasado Vamos a ver La Vanaya Que creo que ha sido El epicentro No sé en que vuelta Ha sido Voy a pasarlo Para hacia adelante Se va a laguear Un poco Aquí ha sido La verdad que se ha liado Bueno Let's go Gente Lique gas a fondo Tortas como panes Se vienen Martín Ahí ha barrido Vanaya No se ha caído Vanaya No se ha caído Se ha caído Después Pues Uh Ha habido caída Aquí Hola que se ha liado Loco Hola que se ha liado Válgame el señor Válgame el señor La moto De la cagada De mi tú Hasta donde Iba a parar Y la moto De Vanaya Respanían Y se vuelven A caer Uf Que locura ¿No? Cuidado Mark Cuidado Uf Miedo Ha dado eso Increíble ¿No gente? Increíble ¿No? Lique torta a fondo Vamos a verlo repetido De nuevo Porque este accidente Es que ha sido En dos partes Ha habido El primero Aquí Y el segundo Vamos a ver Quien se ha matado Aquí Vale Becheki Por aquí delante La moto De Nakagami Vamos a pinchar A Becheki Este es Luka Este es Becheki Vale Se va a ver Todo muy bien Ahora Abrame los ojos Ahí la Primera caída Y la segunda Caída Ha sido Zarco Y Becheki Creo que se han tocado Aquí ahora Con Bastia Nini También por ahí Sí Se ha caído Zarco Y Becheki En todo el medio Se han caído Y ahora ahí Toll que llegaba Ha sufrido Las graves consecuencias ¿Qué tal Eva Castro? Correcto Alex Melee total Pero totalmente Mirad la moto de Nakagami Que se me cae el agua Yuh Gartner Ha volado Gartner se ha llevado Una duke De la moto De Nakagami Yuh La moto De Nakagami Se la come Martín Mir se come Otra moto Ahí Gua Zarco Otra vez Tremendo Bueno Bueno Después de este Miniclass Compilation Gente Continuamos Para bingo Vamos a ver El mundial Ahí estamos Vale Ok McCain Eh 31 puntos Le sacamos A Ducati Lenovo En campeonato Por equipos Ni tan mal Tres puntos Tan solo Le sacamos En campeonato De fabricantes Uff Va a estar difícil Eh Va a estar difícil Gente La triple corona Eh Muy pero que muy difícil Continuamos para bingo Como siempre Máxima dificultad Extrema 120% Ningún tipo de ayuda Todo manual Lo más difícil posible Ya sabéis que aquí Siempre intentamos buscar El mayor grado De simulación Y de dificultad Y sobre todo De realismo Lo más real posible Ante todo Sepan Y Valencia Las dos finales ¿Quién se lleva el gato al agua? Puede pasar cualquier cosa Eh Me pueden tirar Eh Uff Puede pasar de todo Hay posibilidad De que seamos campeones En Malasia Podemos ser campeones En Malasia Eso es cierto Pero lo veo difícil Sinceramente Lo veo difícil Aunque en Malasia Siempre se lía En Malasia Siempre se lía Las cosas como son Se forman buenas melees En Malasia Bueno va Al Leo Hay que pasar las Q1 y Q2 Cargamos el setup Que os he enseñado antes Vale Mi último setting Todo potente Y continuamos para Bingo Salimos con medios A pista Vamos a quitar gasolina Para una vuelta Ahí estamos Let's go Y a full de Bingo Salud de la laulina Y grande José Valero Valderrama Mira yo Yo tengo familia allí En la laulina José De vez en cuando Me paso por allí A visitar a la familia Yo también soy de aquí De Málaga Yo vivo en Málaga Centro Vale Pero bueno Como bien dice la palabra A laulina En grande Es muy grande Hay mucho Mucho campo Hay muchas casas Bueno pues al Leo Viñales tiene bola de partido Como bien decía Jesús Podemos ser campeones aquí Madre mía Como ha empezado la quali Gracias Darry Pinder Por salir de boxe sin mirar Uff Como ha empezado ya la quali Vale La moto no se ha roto Hacemos el check-in Todo correcto Ocho minutos Y vamos a intentar pasar a Q2 Va Espero vuestro apoyo Gente un fuerte Like as a fondo Vamos Top Gun Madre mía MotoGP22 Mod Antes que nadie Gente Antes que nadie Aquí estamos Desde la pole Subiendo antes que nadie Los MotoGP22 Mod Subiendo antes que nadie La beta del MotoGP22 Dando información Antes que nadie Sobre MotoGP22 Y como muchos habéis visto En mis redes sociales Hoy Este jueves Día 14 A las 3 de la tarde Vamos a presentar En colaboración Con Milestone El juego MotoGP22 Oficial Porque hoy mismo Quedan 10 días Tan solo Quedan 10 días Para que salga MotoGP22 Si queréis Pillarlo Muy fácil Primer enlace En la descripción Nintendo Switch Y PC Lo tenéis por 33 y 32 euros Segundo enlace En la descripción Para tarjetas Playstation Y de Xbox Para que os salga El juego Por 56 euros Comprando una tarjeta De 20 Y otra tarjeta De 50 Rellenaréis La store digital Con 70 euros Pero os habrá costado 56 En el tema del IVA Vale A la hora de comprar Intentad poner Canarias Andorra Una residencia Fuera de España Para que no os crujan El impuesto De IVA Abusivo Que pone El gobierno español Pero bueno Me parece un abuso Si el IVA Estuviera a la mitad Pues diría Bueno No diría nada Pero es que Ya sabéis como El gobierno español Actual El de ahora Está abusando De los impuestos La luz Al 800% Prácticamente Super caro La gasolina Un disparate Está super cara La vida Por culpa De los impuestos Españoles Y encima No hacen nada No ayudan Ni rebajan nada ¿Sabéis? Como en otros países Como Polonia Que creo que Quitó el IVA A muchos productos Y cosas así Pero bueno En fin No me quiero meter En temas políticos La verdad Ya todo el mundo Sabe que vivimos En una época mala Por culpa De la situación Y también Por culpa Del gobierno La verdad En fin 157-3 Aquí termina La primera sesión Clasificatoria Nos vamos para Q2 con Enea Bastianini Enea Enea y Ornea Correcto Joan El juego MotoGP22 Oficialmente Sale el día 21 de abril Que es mi cumpleaños Porque Sprinter Nació el 21 de abril De 1989 De 1989 Agárramela Que se me mueve La moto Sale el mismo día Que mi cumpleaños Y dos días después El 23 de abril Es mi santo San Jorge O sea que Yo no pongo fechas A los juegos Que yo soy un mero Creador de contenido Que por suerte Milestone Me da algún juego Que otro Para que lo suba al canal Y ya está Sin más Bueno Medio medio Y para la pista Que hay que Hay que dar el do de pecho Rematar este mundial Que podemos ganar Con una de las peores Motos de la parrilla Aprilia Con Mabrio y Piñales Podemos ser campeones Aquí en Sepan Todo listo y preparado Vamos gente A full de mango Vamos a leer Voy a intentar Hacer sorteos Para miembros De MotoGP 22 Si Lo vamos a hacer En cuanto salga el juego Se vendrán sorteos De MotoGP 22 Para los miembros Del canal Como ser miembro Muy fácil Le das al botón De unirse Como miembro O unirse Y por tan solo Un euro Noventa y nueve Eres miembro Y te puedes llevar Un juego Que vale setenta euros O sea que Compensa Arriesgarse Porque tampoco Es que haya muchos miembros Creo que hay Diecinueve o veinte miembros Por ahí andamos La cosa Unos veintipocos Creo bien No lo he mirado Pero Éramos veintitrés O veinticuatro Este mes Se han quitado Dos o tres Así que vamos a ser Como unos veinte miembros Ojo al matojo David Antón Bienvenido al canal Gracias por suscribirte Activa la campanita Amigo Es gratis Haz como David Antón Apareces en pantalla Y te envío un saludito Ahí a tope Con la cope Como David Que tal David Vamos Buen cambio de dirección Vamos a gas y a fuego Buena staccata Buena frenada Dos decimitas Ahí estamos Vale, vale Gente, bien Vamos al león Buen paso por culpa Buen cambio de dirección 0.7 Agas y a fuego Es por los españoles Que siempre se caen Allí en Moto2 Hubo cabecina española La verdad Se nos cayeron Tres o cuatro españoles Allí así Pero bueno Verdaderamente Tenemos mejores Quedan 17 cargas Gente Hay que confiar En los españoles Va Vamos Mavri Se lleva la pole 57.3 Pole para Mavri Ojo Al matojo Y sus mayores rivales Segundo y tercero Uff Como se va a poner De interesante La cosa Como se va a poner De interesante La cosa Gente Bueno pues Me la juego Con medio medio Me voy a quedar Sin gomas al final Pero voy a tener velocidad La vuelta cuatro Vuelta cinco Palmaré La cuatro ya Palmaré A mitad de la cuatro Ya sin gomas Y tendré que resistir Una vuelta completa Sin neumáticos Pero voy a intentar Ahorrar gomas Que aquí es más fácil De ahorrar neumáticos Que en Que en Filipa Bueno vamos a ver Que pasa gente Se vienen tortas Como panes Desearme suerte Vamos a por los Cien Lique gas a fondo Que salimos a pista Va Vamos chavales Se puede Bola de partido Para Maverick Vamos necesito que Aleix se acabe en el podio O Con el top 5 Aleix Para Llevarme la triple corona Vamos allá Vamos allá Vamos allá Azul de mango A gas y a fuego Vamos gente Vale Se levanta el colecho De la frenada Cuidado Se menea Cierra la puerta Cuidado Ahí se Madre mía Martín con todo Se cae Riz Uff Me tocó con Fabio Atención a Fabio Muy lungo Y llega Varnaya Gente Y ya está Aquí Varnaya Caída al fondo Caída al fondo Dos al suelo Ya se han caído Mucha gente Ya se han ido Al suelo Mucha gente Cuidado ahí Varnaya Que aprovecha Ataca Joan Mil No No Joan No No me la líes Levanta la moto Viñales Levantala Levantala No me puedo creer Que yo a mí Me haya pegado Ese hachazo Tan gratuitamente Varnaya Primero Se pone líder Del mundial Se pone líder Del mundial Varnaya No me lo puedo creer No me lo puedo creer Varnaya líder Del mundial Viñales Viñales Contra las cuerdas F en el chat F en el chat Gente Aleix Segundo Vamos Aleix Por lo que más quiera Adelanta Varnaya Tío Aleix Nos puede ayudar A ganar el mundial Si Aleix Adelanta Varnaya Viñales Sigue líder Pero se decidirá El mundial En la última carrera En Chester Para suerte Tío Con Joan Joder Ahora solo queda tirar Hasta que me quede Sinima Hasta que nos quedemos Sin goma A ver Hasta donde llegamos A ver si Sumamos algún punto Uf Sustito La maldición La maldición La maldición del equipo oficial Pero si Pero si Hicieron una buena carrera En Chester En Cesar Miller Acabó en el podio Vamos Mac Aún hay la posibilidad De seguir líder Y es sumar un punto Es sumando un punto No se puede Vamos a aportar Dovicioso Es agradar Noo Y ese piano Venga ya Hombre Toca retirada Gente Toca retirada Nos retiramos Maverick Es en el chat Amigos Es en el chat Mientras los pilotos Completan la vuelta de honor Y regresan Fabio tercero Ojo al mato Ojo gente Vanaya primero A un punto Viñales A 22 puntos Fabio Con opciones Matemáticas Si el gana la carrera Y Vanaya Y Viñales Básicamente Quedan Décimo Segundo Décimo tercero Décimo cuarto Décimo quinto Sería campeón Fabio Pero bueno Si gano yo Soy campeón yo Si gana Vanaya Y el campeón Vanaya Nos separa tan solo un punto Y se va a decidir todo En Chester Se va a decidir todo En Chester Vamos a ver la repetición Las tortas como panes De la curva uno Hay alguno Hay algunos que se han caído Se han ido largo Ahí va Dos o tres al suelo Allí Aquí Fabio no se cae Y remonta hasta La tercera posición Después Y ahora vamos a ver Lo que ha pasado Con Joan Ha habido una caída aquí Pero vamos a ver Esta caída mejor Porque aquí Tiene la marinera Pimba 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 Todo lo que llegaba Se enganchaba Mira Luca Marini Ahí en medio No se ha caído Enea Bastianini Se ha caído aquí Creo A ver donde está Bastianini Vamos a ver el accidente De Bastianini Uf No se va a ver bien Se ve de lejos Se toca con Mark Y se va al suelo Y la moto se queda en medio Y se la come Uy man No se ha caído de milagro Se la ha comido Bechegui Vamos a ver Desde la moto de Mark Aquí está Desde la moto de Mark Bueno es que Bastianini Venía de dar un salto Sobre el piano Bastianini venía de dar un salto Sobre el piano Se lo come Mark Bueno, 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 bueno Dios No se ha caído Mark Y ahora Nuestra torta Con Joan Se ha tirado muy agresivo Tío al interior Lo he visto tarde Y no he podido levantar la moto Mira que he intentado salvarla Mira como intento levantarme Pero nada No ha podido ser En fin, gente Nos la jugamos a una carta Todo o nada en Valencia Vamos a ver la triple Si peligra La triple corona 26 puntos de ventaja En campeonato En equipos Y Aprilia A dos puntos Se puede Ganar la triple corona Con Aprilia Se puede en Valencia Solo necesitamos Dos o tres puntos más Que Ducati Oficial Lenovo Pero claro Que Ducati Oficial Hay muchos equipos Ducati, ¿no? Están los oficiales Lenovo Las Prama Así que necesitaría yo Ganar la carrera Y que Espargaró a la X Este mínimo En el top 5 Top 4 O en el podio En fin, gente Me la juego todo o nada A Valencia La última carrera Como siempre Máxima dificultad extrema Sin ningún tipo de ayuda Todo full simulación Como bien he enseñado antes Y vámonos para Valencia Última carrera Última oportunidad De dejar tu fuerte Lique Gas a fondo Y apoyar a Maverick Viñanes En su hazaña De ser campeón Con Aprilia En este MotoGP22 Mod Va a ser difícil, gente Va a ser difícil Allá vamos Vamos a ver Que tal funciona El setting aquí Quitamos gasolina Y al lío Venga, va Lique Gas a fondo Salimos a pista, chavales Vamos En buscar un milagro Ahí está el milagro Ahí está el milagro Ahí está el milagro Ahí está el milagro Ahí está Ahí está Vamos allá También habrá que conservar Gomas El neumático medio medio Va bien Pero al final Te quedas sin gomas Habrá un momento De la carrera Que tengamos que conservar Gomas Sobre todo el perfil Izquierdo Está el último No clasifiques Que va, hombre No me la juego De tal manera Último sin clasificar Hombre Se puede hacer Puedo remontar Pero sería jugarme Una caída En la primera vuelta En la segunda vuelta Tontamente ¿Sabes? O a Naya le dé Por ponerse primero Y se escape Va a ser prácticamente imposible Ganar No, Sergio, no No voy a salir último Prefiero salir delante Y controlar Y estar en el grupo Y en la pelea Todo el rato Salir último Y jugársela demasiado Es una locura Como a Naya Le dé por ponerse primero Se escapa y se va Y cuando yo quiero remontar A Naya ya Se ha escapado Dos segundos Y me quedarán Dos o tres vueltas Y no lo pillo Hello, bro Riz Hello, my friend Who are you? Hello, everyone For people indonesian Thanks for watching Thanks for watching Vale Pasamos a Q2 Pasamos a Q2 Dime que sí Sí, Paul Y Miniales A Q2 Ha terminado la Q1 Y volvemos para la segunda ronda Donde se enfrentan los 12 pilotos Ha quedado el segundo Dice el purifico No señor, eh Ya veremos Ya veremos Y veremos a ver quién Quién ayuda a a Naya Si Fabio me ayuda a mí O O ayudar a a Naya A meterse en la pelea Veremos a ver Cómo se van metiendo ahí A chazo limpio Lo ideal es ponerse primero Y llevar nosotros El ritmo de carrera Pero vamos a ver Qué ocurre Cualquier error Por lo mínimo que sea Se puede ir todo al traste Y son creo que Siete vueltas de carrera Son muchas vueltas Puede pasar cualquier cosa Vale, buena frenada Y allá vamos A full de banco, gente Wow, aquí invertido Invertido en la 1 Me como a Miller En la 2 Aparta a Miller Que tú sales de bosses, cabrón Vale Fabio win Uf Que gane Fabio Es muy improbable Fabio tiene que ganar La carrera Sí o sí Y Peco va a acabar Decimotercero Decimocuarto Y yo decimosegundo Decimotercero Como no nos caigamos Peco y yo Y gane Fabio No creo yo que gane Fabio El mundial Es muy improbable Eso es más difícil De que yo salga último Y gane Que alguna vez lo he hecho Alguna vez lo he hecho Salir último en chiste Remontar y ganar De momento Vamos a ser los primeros En marcar una buena vuelta Allá vamos A terminar la vuelta Va Let's go 1.28 Otra vez 1.28 Otra vez Hacemos la pole Sí Vanaya quinto Fabio cuarto Mil rivales En segunda fila Eso nos va a dar Un pequeño respiro Al principio de carrera Hasta que ellos lleguen Y ahí será cuando Ahorre un poquito de goma Para tener Un margen Al final de carrera Esa puede que sea La buena estrategia Fai me Están waiting For the MotoGP To official release Yes The Tuesday Is the presentation The game On my channel And the Official channel You can see This Tuesday Let's go gente Medio medio nuevo Sí Medio medio nuevos Adelante y atrás Vale No hay que ponerse nerviosos No hay que ponerse nerviosos Desearme suerte De reventar el botón Delique gas a fondo Ha llegado la final Puede ganar cualquiera Un punto nos separa De Vanaya Fabio está a 22 Si nos caemos Viñales y Vanaya Y gana Fabio Puede que sea campeón Fabio Todo listo y preparado Delique gas a fondo Se enciende el semáforo A full Le van Vámonos Todos con el hole shot Activado Buena salida de Maverick Arriba el hole shot Ahí estamos Ojo que gran salida De Fabio Desde la segunda fila Se coloca segundo Vanaya sigue quinto Tremendo Fabio Cuidado con Fabio Que ha salido por todas Cuidado con Fabio Que ha salido por todas Gente Menos de 7 para el final Vámonos Top Gun Maverick Viñales Puede ser campeón del mundo Con la Aprilia Y llevarnos la triple corona Ojo Que no solo un juego Está en el mundial Los de equipos También los de fabricantes Y el de pilotos Ha habido una caída al fondo Vanaya sexto Atención a Vanaya Se está empezando a quedar Ojo Alice Espargaró Ha adelantado a Vanaya Vanaya contra las cuerdas Le puede la presión Al piloto italiano De marca italiana Vanaya octavo Está perdiendo muchas posiciones Vanaya está perdiendo Muchas posiciones Cuidado ahí al ataque Vanaya ha recuperado Dos posiciones Sexto ahora Cuidado Maverick se sale Cuidado El primer traslimit Atención el piano Lo carga el diablo Vamos a ver la staccata Vanaya Vanaya va por fuera Vamos a Leis 5-6 en paralelo Esto parece moto 3 Vanaya que se pone primero Con la Ducati Mamma mía Como ha empezado la vuelta 2 Se cuela Maverick Caída de Martín Martín Zarco Miller 3 Ducatis al suelo Mamma mía Como ha empezado La final del mundial Más gente por el suelo Márquez y Morvidelli Y alguno que otro más Y alguno que otro más Tras Tras Por detrás A Leis Es cuarto Échame una mano A Leis Atención a Vanaya Que quiere ser campeón del mundo Se intenta colocar de nuevo En primera posición Se lo impide Viñales Se cuela Maverick Ojo Ojo El matojo No hay que dejar que se escape No hay que dejar que marque su ritmo Que se puede escapar Adentro Maverick Ahí está De Top Gun De Tiro de Block Pass Atención los 3 que se juegan en el mundial En las 3 primeras posiciones Aprilia Ducati Yamaha Viñales Vanaya Fabio El 12 El 63 Y el 20 Hagan sus apuestas en el chat Hagase a fuego Vamos a por la vuelta 3 gente Se acaba la vuelta 2 Último sector Maverick Uff Mucho nervio Mucho nerviosismo Mucho nerviosismo Cuidado que llega Reims Con la Suzuki Uff Fabio se cuela Casi me lleva puesto Ojo a la Ducati Ojo a la Ducati La Ducati que huele en recta Fabio sexto Maverick pone el exterior Frena tardísimo Grande Maverick Recupera la primera posición Eso es Hay que estar siempre el primero Segundo Y está el alquite Hay que estar alquite Buena frenada Vamos Tapamos el interior Madre mía Que nerviosismo Hemos pasado En las primeras vueltas Cuando han empezado A atacarse Deliberadamente Unos contra otros Han caído 3 o 4 En las primeras vueltas Yo diría que 5 o 6 pilotos Fácilmente se han ido al suelo Y solo llevamos Dos vueltas y media Atención a Rins Que ataca Le buscamos el hueco De nuevo Otra vez Adentro Fabio Por el piano No te toques Uff Límite con Bandaya Muy al límite Rins está Se lleva puesto a Bandaya Muy peligroso Vale Buen cambio de dirección Hágase a fuego Gente Con quien vais Con quien vais Ponedme en los comentarios Uff Ataca Bandaya Atención a Bandaya Que intenta ponerse primero Otra vez en su punto fuerte En la recta Allá va la Ducati Con todo Vamos Llega la frenada Villanes tiene el sitio bueno No Bandaya se coloca primero Deja la moto correr Hágase a fuego Vámonos tocan Ahí estamos de nuevo Maverick Le mira Codo con codo Vamos vamos Curva Dujan Muy importante Se va largo Maverick Se va larguísimo No recupera Bandaya Cierra la puerta Maverick Se tocan Límite Límite en la curva Nico Terol Aquí de nuevo Otra vez al límite Se cuela Bandaya Sobre el piano Adentro Maverick Villanes He tomado Maidaka El mundial de juego Llega Rins Mete la puntita Mamma mía Mamma mía Para la Viñales Para la Viñales Uff Se está quedando Fabio Se está quedando Fabio No El piano Uoooo La que acaba de salvar Maverick La que acaba de salvar Maverick Aguanta por fuera Límite ese piano Al límite ese piano Loco No me he caído No me he caído de mi nada Vamos gas Motociclismo de muchos kilates Aquí en Cheste Cuidado con Peco Cuidado con Peco Que tiene unos metros Vamos Maverick Hay que atacar ahora Hay que atacar a Peco En la recta va Uy que casi me voy al suelo Demasiado interior Suscito en el piano Llegaba Rins Que casi me peta Por detrás Ahí estamos Ahí estamos Nos salimos del rebufo Recuperamos la primera posición Menos de 3 para el final Menos de 3 para el final Cada vez que Vanaya Se pone delante es campeón Y cada vez que Viñales Se pone delante es campeón Viñales El 12 contra el 63 Ya Fabio Si nos caemos nosotros Fabio tiene que ser Primero Y si no está primero Fabio cuando nos caigamos Si es que nos caemos A Fabio ya lo descartamos Con la lucha del mundial Tiene que estar Fabio Mínimo Tercero Cuarto Si nos caemos aquí delante Uh colada 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 Recupera Maverick Vámonos Top Gun Ahí estamos Cierra la puerta Maverick Tengo una mala noticia Tengo una mala noticia Quedan dos vueltas Y no me va a llegar El neumático Perfil Izquierdo Trasero No va a llegar Y el delantero Ahí, ahí En la vuelta 6 Me quedo sin neumáticos Ojo, eh Ojo al matojo Que me quedo sin comas En las curvas de izquierda Vamos a sufrir muchísimo Sobre todo en esta La más larga La de máximo apoyo Máxima inclinación también Muy importante, eh En el devenir del Del final de carrera Aquí sin neumáticos Es muy chungo Vamos Maverick Vamos Maverick Codo con codo De nuevo Ducati contra Aprilia Llega la frenada Menos de dos para el final Se coloca primero La deja correr Adentro Top Gun Adentro Top Gun Vamos Mac Cierra la puerta Maverick ¡Sí, señor! ¿Cómo la ha tapado? ¿Cómo la ha tapado? Vanaya Maniobra magistral A lo Dani Pedrosa Me ha recordado Joder Vamos Levántala Eso es Uf Una vuelta y media Una vuelta y media Una vuelta y media El corazón que se me va a salir Por la boca, gente Ay, 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 ay Vamos Mac Aseguramos aquí Aseguramos Sin prisa pero sin pausa Vamos Aleix Aleix Cuarto Ojo con Aleix Que se puede poner tercero Y echarle una mano Vamos Aleix Ah, se cuela Aleix Quinto Fabio Quinto ahora Vale He intentado Horrar neumáticos Pero me da a mí Que me voy a quedar Sin neumático trasero En la vuelta final Oh, ataca Bueno Paul Bueno Paul Y llega Fabio Cuarto Atención Atención, gente Todo o nada Ataca de nuevo Maverick en la frenada de la 1 Frena mejor que nadie Adentro Maverick Desde el exterior Vamos a ver A dónde lo va a intentar Peko Vamos a ver ahora La estrategia que tiene Peko Vanaya Dónde intentará Meterse Ponerme en los comentarios Dónde creéis que Peko Vanaya Va a hacer el intento Creo que en la última curva ¿No? Última curva Recta final Peko ahí tiene 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 más que nadie Lo dicho, eh Si neumático ya El neumático trasero Lleva Peko La curva 5 Lo intenta Cuidado que se está preparando La salida ahora Hay que cerrar aquí Hay que cerrar aquí Cierra, 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 cierra Vamos Vamos que viene Peko Vamos que viene Peko Ducati Pagua Cierra la puerta de Maverick Ahí estamos Cierra, cierra Grande Mac Grande Mac Cuidado ahora Cuidado ahora Una caída al fondo Bandera amarilla Cierra la puerta Maverick Eso es Eso es Maverick Cuidado Que viene Que viene Peko Viene Peko Se tira Se tira Peko Con todo Cuidado Peko Sobre el piano Los dos en paralelo Se pueden tocar ahí Cierra la puerta Maverick Cierra la puerta Maverick Cierra la puerta Maverick Ahí estamos Cuidado Peko Por el exterior Peko por fuera Peko por fuera Atención Peko Vanaya Dios Que cara Bueno 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 Miñales Toma Paca Muerte Y coma Mamma mia Que final What a race 56 milésimas Que le valen un título Del mundo Para Maverick Miñales Vamos Toma Paca Muerte Y coma Si 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 Miñales Ya está aquí Dios Que final Que final Tu Mamma mia Como lo ha intentado Peko al rebuff Al final Gente Dios santo Que final Más bueno Que final Más bueno Cuatro puntos Le sacamos a Vanaya Campeones Por equipos 42 puntos De ventaja 468 Por 426 Y Campeones De fabricantes Por tan solo Tres puntos Aprilia Y Viñales Consiguen La triple corona Gracias a Leice Pargaro Vamos Si 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 La triple corona Ya está aquí Tres Tres Con la peor moto Del juego Gente Con una de las peores Junto con la KTM Hemos hecho Triple corona Nada más Y nada menos Que delante De toda Poderosa Ducati En fin Gente Toca celebración Toca reventar El botón de like Gas a fondo Y a celebrar Este milagro Ahí está el 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 milagro Ahí estamos Gente Ahí estamos Y si llegamos A 100 likes Os enseño Mi moto De colección Aprilia Que tengo aquí Tengo unas cuantas Aprilias Habíamos ganado Con Aprilia Hemos hecho La triple corona Y si vosotros Reventáis el botón Del like Gas a fondo Ahora mismo Os enseño Alguna que otra Aprilia Que tengo En mi colección Que todavía No la habéis visto No la habéis visto La Aprilia Que tengo aquí De moto De colección Aprilia MotoGP Ahí estamos Viñales Vanaya Y Paul Espargaró En el podio De Chester Ni tan mal Ahí estamos Ahí estamos Se viene Se viene Chin chin Champán para todos Triple corona Con Aprilia Toma Muerza y coma Dedicado a todo aquel Que ha dejado un fuerte Like gas a fondo Este mundial Va para vosotros Mi gente Os llevo en el corazón Si, si, si La corona Ya está aquí Ya está aquí Triple corona Coronita, coronita Coronita, coronita Vamos 1, 2, 3 Campeón Con pilotos Con Maverick Campeón de fabricantes Con Aprilia Y Alice Espargaró Y campeón De equipos Gracias a Aprilia Gracias a Alice Y gracias a Maverick Viñales Y gracias sobre todo A todos mis seguidores Y suscriptores Que han apoyado este proyecto Gracias por vuestro Like gas a fondo Va dedicado A todos vosotros Bueno, ya vamos Con la celebración Maverick Viñales Que entra en el salón De la fama Va a dejar su casco Número 12 De Top Gun Maverick Por segunda vez Vanaya Subcampeón Un fuerte like Que gas a fondo Por Vanaya Gente Subcampeón En 2021 Subcampeón En 2022 Ahí está Maverick Viñales Gente Un saludito Para MTT Que se ha suscrito Activo a la campanita Gracias Es gratis Suscribirse Vale, gente Aparecidse en pantalla Y os mando un fuerte saludo Para todos los nuevos Bueno, allá vamos Ahí está la cosa Sí, sí, sí Viñales Ya está aquí Yaleón Nanan Un saludito Ahí está Campeón del mundo Sí Lo conseguimos, gente Lo conseguimos Y como hemos superado Los 100 likes Vale, gente Hemos superado Los 100 likes Pues Vamos allá Ya, ¿no? Vamos a enseñaros Mis aprilias Creo que las tenía por aquí Correcto Aquí tengo una Aquí tengo otra Una Dos Dos aprilias Tres aprilias Tres aprilias, gente Tres aprilias Tres aprilias Tengo por aquí Nada más y nada menos Venga, que la enseño Antes de irme, va Lique gaso Bueno Primera aprilia Que vamos a enseñar La del bueno De Aleix Espargaró Una de las primeras Aprilia que él tuvo Aprilia 2018 Creo que es la segunda aprilia Creo que Aleix Se fue a aprilia En 2017 Si mal no recuerdo Tiene ya 5 años En aprilia Y aquí la tenéis Aprilia 2018 De Aleix Espargaró Gente Guapísima Esta aprilia Bueno, tenemos más aprilias Más bonitas Y más guapas Y más actual Como la última aprilia De Andrea Llanone La última moto GP De Andrea Llanone La aprilia 2019 Esta sí se parece más A la aprilia Actual La verdad Sí que se parece más Esta aprilia Guapísima, ¿no? Y una aprilia Edición especial Tenemos la aprilia 2019 De Aleix Espargaró Edición especial Gran premio De Valencia Esa edición Que es totalmente roja Que pone red Y es I I Rerate Que significa Que básicamente Es como Para recaudar Fondos Y aquí la tenéis Para recaudar Fondos Y dar el dinero A los más necesitados Totalmente roja Con el símbolo red El hashtag I Ride Red Yo Piloto Rojo Ese hashtag Yo Piloto Rojo Y está guapa Porque es una aprilia Rollo Ducati, ¿no? Ni tan mal Bastante especial Las motos Que habéis visto De colección Que os acabo de enseñar No todo No es fácil Conseguir Esas motos De esa colección En fin, gente Ya sabéis Antes de iros Suscribiros Activa la campanita Como dice el hermano de Rossi Esta semana Se va a estrenar MotoGP 22 Oficial Primer enlace En la descripción Para conseguir MotoGP Por 33 euros Si, primer enlace En la descripción 33 euros Has oído bien El MotoGP 22 Oficial Por 33 euros Resérvalo ya En Instagram Primer enlace En la descripción Para Nintendo Switch Está por 32 euros Para Nintendo Switch Le das a la pestañita De cambiar PC Por Nintendo Switch Y como habéis visto al principio del directo De como se hace Como se consigue Pues MotoGP 22 Por 33 y 32 euros Para Playstation Tarjetas prepago Segundo enlace en la descripción Una tarjeta de 20 y otra de 50 Rellenas Tu carrito De la historia digital De la Play Con 70 euros Pero te ha costado Las tarjetas 56 O sea que te ahorras 14 pavos De MotoGP 22 Que todavía no ha salido Que sale En 10 días Haz tu reserva ya Primer y segundo enlace En la descripción Gente Rápido No te quedes sin el tuyo Para Xbox Para Playstation Nintendo PC Todos los enlaces Primer y segundo enlace En la descripción Para conseguir O bien las tarjetas Prepago Para más baratas Para conseguir Más dinero Y comprarte el juego Digitalmente Para Xbox Y para la Play O bien Directamente reservándolo En Instagaming Primer enlace En la descripción Para PC Y Nintendo Switch Por 32 y 33 euros Sin más gente Antes de iros Like a casa fondo Pasadlo por la descripción Como siempre digo Que es muy importante Próximamente Se vendrán sorteos Para miembros De MotoGP 22 Así que Activa bien la campanita Que es gratis Se viene el sorteo De MotoGP 22 Tanto en mis redes sociales Como en los miembros Sígueme en mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, TikTok Y nada Muchísimas gracias Por acompañarme En esta aventura Con Máveres Viñales Que la verdad Que lo queremos aquí En el canal un montón Y ya sabéis Ponedme en los comentarios Que próximo piloto Hacemos campeón del mundo Aquí en el canal de las motos Si no nos vemos Nos imaginamos Chao a todos A full de mango Y ya sabéis ¡Suscríbete al canal! No ! No! No ! ¡Gracias! ¡Gracias!